¿Cómo no te voy a creer si mi corazón es un desmoronado, si me crees? ¿Cómo no te voy a creer, si yo no te voy a creer, si mi corazón es un desmoronado, si me crees? ¿Cómo no te voy a creer, si yo no te voy a creer, si me crees? ¿Cómo no te voy a creer, si yo no te voy a creer, si me crees? ¡Venga, venga la goya! ¡Venga la goya! ¡Venga la goya! ¡Venga la goya! ¡Venga esa rapostra! ¡Una, dos, tres! ¡Goya, goya! ¡Nos suban las, nos suban las! ¡Nos suban las! ¡Aplausos! ¡ fakaterer desde SNB! ¡No un volumen sin vencer! ¡Paraativa, swagged! ¡Venga la goya! ¡Venga la goya! ¡F FM,átalo! ¡Dumarte! ¡Gracias!